Yo, 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 Sonora Point, Sonora Pérez, Sonora Pa, 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 J.M. Rodríguez, al lado de mi hermano, Dooster, Dovster, Slow Step, 2012. Te puedo mudar y al te lo invitar, si plata logro ahorrar, te meto el dedo con un dedal, o si quieres un fan pa'l día transitar y tus días amenizados. Mi compadre Francia, nos conocimos ahí en Argentina, en esas fiestas que se llaman CISEC, y nos conocimos porque aquí mi compadre en la fiesta me pasó un flyer, que el flyer era la cara de un guón que yo conocía, que es el Pipo Molina, actualmente en Harmony, yo le dije que yo lo conocía y no sé qué, y que tenía un grupo de rap, y ahí yo estaba con Lios, que otro instiguió ante la banda, y este compadre me dijo que también él hacía música, y nos dimos los mails, y ahí empezamos a hacer música hasta ahora, el 2012, fue como el 2007. Hubo varias cosas, hacía en el primer disco de IEMS, que no sé cuánto era todo ese que lo sacaste, pero a mí me ha dicho un tema, y después como que volví a Chile el año pasado, y me quedé como una semana y aprovechamos para hacer como unos 10, 12 temas así, para un mixtape, que saquemos el año pasado, un puerto de palos, que se puede bajar así, por todas partes. Y también se hizo una remix, justamente para el señor de que estábamos hablando CISEC, del tema Bachita Rica de Sonora Point, así de estilo dancehall, cumbia, eso era el primer inicio, el primer paso. Estamos trabajando juntos ahora en un EP que es como mío solitario, que se llama JM Rodríguez, Agua. Hice temas con varios productores chilenos, como Lister Rossell, Yadero, J. Cruz, un tipo de Colombia, hay uno de Erasmo Parra también, y Duster pescó todos estos instrumentales que había hecho con otros productores, y le está dando como una vuelta, cambiándole algunos sonidos, haciéndole más breaks, y está quedando bueno. Por ejemplo, el EP que estoy haciendo yo ahora, como que fueron muchos raps grabados arriba de bases de Gutten, y después como que me juntaba con los productores, y sabía que se hacía, para tratar de encajar más algunos flows o rimas arriba de estas nuevas instrumentales, y después esta vez ahora se la estoy pasando a Duster. Hay varios métodos de trabajo, pero eso es muy bien efectivo. Muchos cambios, mucha mezcla en todo el proceso. Mucho más simple, porque como ya, igual tenemos las mismas ideas, básicamente, de cómo tiene que ser el tema y todo esto. Así que ya una vez que encontráis el suyo bueno, está bien, va más rápido igual. Por el futuro así depende de cómo la gente recibe este disco, porque es mucho más accesible por ahí que lo que habíamos hecho antes, como con el mix de Puerto de Paro, o sea, todo muy experimental, así, jugar con los diferentes sonidos y todo. Acá, el agua es mucho rap estricto, así, pero le puede gustar a todo tipo de personas. Así que a ver eso, el público nuevo que puede llevar y todo esto, por ahí seguimos haciendo más temas así. Pasa a push up, tienes un chip de sex mental, atado cerebral, para mi pene letal, y con ese chal te puedes limpiar, te quiero molestar, linchar, pinchar, me quieres pechar, mi güey, te quedaste ahí, mirando serpiento al hombre y se acabó el gas, y la leche pa' mi patín. Y más manía, a mí me encantaría, sabes, más me perdería. Y más manía, o una mandarina, sabes, así me salvaría. Y más manía.